Dormitorio de Estudiantes, Antalya, 24 de octubre, 1999, hora 4.38. La vida a veces te enseña lecciones duras. Te vuelves ciega y tu corazón sordo. A veces no hay un lado positivo. A veces no tienes a nadie que te ayude. Solo te queda aceptar la situación. Tu miseria, tu agonía, las lágrimas en tus ojos. Tu miseria. Mamá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Madrastra! ¡Suscríbete al canal! La Madrastra! La Madrastra ¡Suscríbete al canal! 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 Marcel, te dirá que te vayas, pero no podrás ofenderte, no podrás protestar. Tú no te rindas. ¿Qué más puede hacer ella? Ha conocido a su tía como si fuera su madre, pero no te rindas, querida. Dios no nos abandona si confiamos en él. Primero recuperaré a mi hija. Y todos verán lo fuerte que soy. ¿Hoy vendrá tu hermana a buscarte? ¿Ella sabe que sales hoy? ¿No le dijiste que te liberaron antes, cierto? ¿Por qué se lo diría, señora Kebser? Alev, no te vayas. ¿Qué pasa? Siéntate, hija. Dígame. No olvides que ella es tu hermana. Tiene la misma sangre. No renunciará a ti y tampoco a tu hija. No hagas esto. ¿Qué quiere que haga, señora Kebser? ¿Ah? ¿Qué hago? Si le digo a mi hermana que hoy me van a liberar, se llevará a mi hija muy lejos. Escuche, con los años he aprendido a no confiar en nadie. ¿Entiende? Y eso incluye a mi hermana. Pienso que estás siendo injusta, querida. A Zeynep ella la crió. Si ella hubiera tenido la intención de quitarte a tu hija, ya lo hubiera hecho a estas alturas. Ya se la hubiera llevado. Tu hermana tiene conciencia, créeme. Solo tienes que tener confianza. Tú eres la madre de Zeynep. Solo tú. Si me aprietas más, moriré ahorcada, Zeynep. Mamá, siempre quejándote, siempre. No podía dormir, así que vine a currucarme con mamá. ¿Qué tiene de malo? Cielo, no estarías más cómoda durmiendo en tu cama. Míranos. Ahora nos dolerá la espalda. Mami, por favor, rásgame la espalda un poco. Más a la derecha. Será mejor que vayas a comprar el pan. Tu abuelo se despertó. Creo que ya no hay opción de quedarnos en la cama, mamita querida. Pero hay un viejo proverbio de Zeynep. Quien compra el pan, puede darle un mordisco. Pancito caliente por la mañana. Mamá, mi mamá hermosa. La panadería está solo un minuto caminando. Voy y vuelvo enseguida. ¿De acuerdo? Ve a comprar. Y le espanto. Gracias. Se quedó estudiando toda la noche la pobre. Ten compasión. ¿Podrías mandar a Pinar a comprar el pan de vez en cuando? Ay, suegra. No quiero que se canse. Ya sabe lo débil que es la pobre. Estaba dando una sugerencia, nada más. Si no le hubiera dado mi leche a Zeynep cuando bebé, mi hija ahora también sería alta y saludable, ¿no? Así que tiene que ayudarme. Otra vez con la leche. ¿Hasta cuándo seguirás con eso? Tienes razón. Alimentaste a una huérfana. Fue una buena acción. ¿Hasta cuándo se lo sacarás en cara? Ay, tengo que pedir permiso hasta para hablar. No digas esto, no digas aquello, no menciones a Alev. Aydan. Tu suegro va a escuchar. Después no te quejes. Alev. Me engaña. Alev. Date prisa. Deme su bendición, señora Kepser. Claro que la tienes, mi niña. Claro que sí. Hablé con Ale y Osman sobre ti. Él te ayudará en lo que necesites. Te está esperando. No, eso no es necesario. Primero déjeme salir de la cárcel. Yo me las arreglaré sola. Querida, ¿qué piensas hacer afuera si no tienes dinero, no tienes empleo? Prométemelo, Alev. Permite que Ali Osman te ayude. Alev. Lo prometo. Alev, ya es hora. Alev, tienes un carácter difícil. Por favor, no puedes explotar con nadie allá afuera. Estás bajo palabra. No lo olvides. No tiene que preocuparse. Tal vez muera. O pase hambre. Pero jamás volveré aquí. Eso espero. No vuelvas jamás. Espero que todas salgan de aquí pronto. Adiós. Ven a visitarnos. Ven a vernos. Adiós. Te extrañaremos. Mi hija querida, cometí un pecado. Un enorme pecado. Si no me he quitado la vida hasta ahora, es porque hoy volveré a verte. Si no me he cortado los brazos que te abandonaron, es porque hoy podré volver a abrazarte. Sé que no te entregarán a mí. Te dirán que tu madre quiso asesinarte. No solo estoy enojada con ellos, también lo estoy conmigo. Estoy enojada por todo este tiempo. Estos 18 años sin ti. El mayor anhelo en mi vida es que tú me perdones y escucharte llamarme mamá. No dejaré que nadie evite ese sueño. Destruiré a quien quiera impedirlo. El mayor anhelo en mi vida es que tú me perdones y escucharte llamarme mamá. Come un huevo. Gracias, mamá. ¿Tío? Uno. Dos. Tres. No otra vez, tío. Zainer, puedes escribir en tu libro de tu tío el Invencible. Parecen niños, qué horror. Sírveme, Ida. Si escribo una autobiografía, escribiré sobre ti. Pero te advierto que si lo hago, lo haré cuando sea vieja, no antes. ¿Qué es una automografía? ¿Y por qué escribirás sobre mi esposo? Autobiografía, tía, autobiografía. Es cuando el escritor escribe sobre su propia vida. Ah, entonces escribirás sobre tus padres, tu nacimiento y esas cosas. Exactamente, tía, pero no te preocupes, hablaré de ti más que de nadie. Tú eres la heroína de mi vida después de todo. Eso espero. Coma, no, el desayuno se les enfriará. No, no, el desayuno se les enfriará. No, no, el desayuno se les enfriará. No, el desayuno se les enfriará. No, el desayuno se les enfriará. de esa forma, ¿ah? Siéntate frente a mí, ahora. Dieciocho años antes. Eres una vergüenza para la familia. No quiero volver a saber de ti. No me llames papá. Mi hija. Mamá. Mi niña presión. Mamá, por favor, por salvo. Por favor, déjame de aquí. No déjame de aquí. Por favor, no se la lleven. No, mi hija. No. Desde ahora no tiene espalda de mi madre. ¿Me trataste? Ya no tengo una hija llamada, ¿eh? Mi hija. Mi niña. ¿Por qué le está gritando a la chica? ¿Por qué la trata así? ¿Qué está haciendo? Dígame, ¿cuál es su problema? Le estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué la humilla de esta forma? No me toquen. Por favor, venga conmigo. ¿Acaso se siente superior al resto? ¿Por qué humilla a su hija en público? ¡Poco hombre! ¿A qué le pasa a esa mujer? Tranquilice. Tenga algo de respeto. Señora. ¡Es su hija! No me toquen. ¡Vete, loca! Caliente en el té, ya está frío. Sí, yo voy. ¡No me toquen. Tranquilice. 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 ¡Gracias! ¿Hola? 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 Quería hablar con Damla, pero creo que tengo el número equivocado. No, yo soy su hija. Este era el teléfono de mi mamá pero ahora es mío. ¿Quién llama? ¿Quién llama? No lo sé. ¿Mamá? ¡Mamita! Mami, te llaman por teléfono. ¿Quién podría llamarme a tu teléfono? No lo sé. Supongo que alguna vieja amiga. Espero que no sean malas noticias. Hola, diga. ¿Hola? ¿Dambla? Háblale. ¿Quién es, mamá? ¿Mamá? ¿Quién es? Eh... Ve a desayunar. Ir en un momento. Hermana. ¿Por qué estás llamándome? Estoy afuera en nuestra calle. Estás aquí. Saliste en libertad. ¡A déjame! Hermana, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Escapaste de prisión? ¿Pero de qué estás hablándome? ¿No escapé? Me liberaron bajo palabra. Por suerte. Casi me da un ataque al corazón. ¿Entonces te liberaron? Me alegro tanto de que salieras. ¡Qué buena noticia! Al fin estás libre. ¿Por qué no me dijiste que saldrías en libertad? ¿Hubiera ido por ti? No importa, ya estoy aquí. ¿Qué te pasa? ¿Estás extraño? No es nada. Estoy bien. Gracias al cielo. Acabó esta pesadilla. Cariño. Hermana, es mejor que te vayas. Te llamaré en una hora, ¿de acuerdo? En casa me preguntarán por qué salí. ¿Y no puedes decir que estabas con tu hermana Ler? No es así. Es exactamente eso. Ese desgraciado quemaría la casa con todos adentro si es que sabe que estoy hablando aquí contigo. No, es solo que no quiero sumar más problemas. Entiende, por favor. Hablé con Zeynep cuando te llamé por teléfono. ¿Cierto? Hermana, te llamaré en una hora, ¿de acuerdo? Nos vemos. No le digas a mamá que estoy aquí. Hija, ¿dónde te habías metido? Tu padre te buscaba. Cuéntame, ¿dónde estabas? Fui a sacar la basura. ¿Dónde está el té, Nekmille? Yo te lo llevo, papá. Yo se lo llevaré. Si lo esperamos, moriremos de hambre. No es tu hijo. Es tu esposa quien no ha despertado. Nedred. No empieces con eso. Sí, dime, Zeynep. Claro. Imagino que la agencia ya envió las fotos, ¿verdad? ¿Qué le está pasando? El otro día lo escuché hablando por teléfono sobre divorciarse. ¿Te dijo algo de eso? Mira, Chetín, que mi hijo se divorcie también me afecta a mí. Adnan no es feliz con Oslema, ¿acaso no lo ves? ¿Pero cómo? Tiene una esposa maravillosa, ¿qué más quiere? Supongo que quiere amor. ¿Quiere amor? Mira, si llega a cometer una locura, si es tan irresponsable para querer divorciarse de Oslem, tendremos problemas con Nefzat y eso nos perjudicaría. Si rompe el corazón de su hija, seguro no se lo tomarán muy bien. Chetín, ¿qué estás diciendo? Si este matrimonio se termina, será nuestro final. Hay cosas que tú no sabes. Por eso te lo estoy diciendo. La compañía está a punto de quebrar. Si Adnan planea divorciarse, este no es el momento de hacerlo. Sí, entiendo. Ahora guárdate tus comentarios. Está bien, Shepnem. Hablamos. Buenos días. Buenos días. Ya basta. Me estás jalando el cabello. Me duele. No quiero peinarme. Está bien, Alia. Lo haré más despacio. No quiero. Tranquila. Ahora lo haré más despacio. Tengo que peinarte. Ay, me estás jalando todo el tiempo. Déjame. Ya casi termino, espera. No quiero peinarme, déjame. Tu mamá duerme, no grites. Déjame, no quiero. Cariño, por favor. No quiero. Déjame en paz. No me dejan dormir. Déjame, no quiero que me peines más. Alia. Alia, estoy tratando de dormir. Deja de quejarte por ridiculeces. ¿Escuchaste a mamá? No grites más. ¡Mamá, me duele, basta! Silencio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Me has arrancado quince cabellos ya! Silencio. ¡Alia! No molestes a tu mamá. Cállate. Cállate, mocosa. Cállate de una vez. Silencio, silencio. 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 Cállate y déjame dormir. ¡Se acabó! ¡Vas a dejar de llorar ahora, niña! ¡Ya basta! ¡No me sientas! ¿Qué está pasando? ¡Cállate de una vez, mocosa! ¡Esto ya está de escuchar tus escándalos por tu cabello todos los días! ¡Se acabó! ¡Silencio! ¡Vamos a solucionar eso de una vez! ¡Ya basta! ¡Cállate! ¡Ya no soporto más tus quejas! ¡Ya está! ¡Ahora no podrás quejarte por tu cabello! ¿Ahora estás contenta? ¡Ya déjame llorar! ¡Déjame en paz! ¡Cállate! ¡Silencio! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Te volviste loca! Mi amor, cariño. Cariño. Mi niña. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Ya pasó. Papá está aquí. ¿Qué demonios hiciste? No te enojes con ella, papá. Mi cabello volverá a crecer. Oslen, querida. ¿Estás bien? Ven, hijo. Ven. Vamos, hijo. Ven. Ven. Recoge el cabello, pero no lo tires a la basura. Ven. ¿Papá? Dime. ¿Recuerdas que te hablé sobre unos zapatos que me gustaron? Están con descuento. Te compramos zapatos hace solo tres meses. Bueno, pero se los di a Zeynep. ¿Ah? ¿Y por qué? Ya estaban viejos, mamá. Ay. Bien hecho, mi niña. Siempre compartiendo con los demás, ¿cierto? Pero ahora no molestemos a tu padre. Esperemos su sueldo y luego hablamos. ¿Cuáles son los zapatos que te gustan? ¿Hablas en serio, abuelo? Sí, muchas gracias. Tienes suerte de tener un abuelo así. El teléfono de Zeynep está descompuesto. Sería bueno comprarle uno nuevo. No fabrico dinero, lo sabes, mujer. No me alcanza para complacer a todos. Si es urgente, que su madre se encargue. ¿Qué va a hacer? Contribuye en casa y paga la universidad. No tiene para pagarlo. ¿Y por qué no lo reparan? No necesita uno nuevo, suegra. Hoy los teléfonos cuestan una fortuna. Ay, por favor. Ya basta. No importa. Yo me encargaré. Con permiso me voy. Mamita, déjame ir contigo. Oslem, abre la puerta, por favor. Oslem. No puedes tratar así a Alia. Ella es nuestra hija. ¿Tú crees que me gusta tener que hacer este tipo de cosas? ¿No ves lo afectada que estoy? ¿No te das cuenta? Ojalá, ojalá pudiera volver el tiempo atrás. El tiempo en que no teníamos hijos. Éramos tan felices, ¿no es cierto? Estoy tratando de hablar contigo, pero tú ni siquiera quieres escucharme. Oslem, ya baja la voz. Yo soy tu esposa, ¿te queda claro? No puedes tratarme de esta manera. Vas a escucharme hasta que termine, ¿está claro? Vas a escuchar todo lo que te digas. Suficiente. Ya cálmate. Estoy harto de tus caprichos. Ya no soporto tus celos, ni tampoco tus escándalos. Logras arruinar cada momento feliz. De que me amenaces a mí, y a mi papá con el dinero de tu padre, si estoy contigo. Es solo por Alia. Porque quiero que crezca feliz. Con su padre y su madre a su lado, cuidándola. Pero no tienes idea de cómo ser madre, Oslem. No tiene sentido pretender seguir con este matrimonio. ¡Adnán! Alia está muy triste. ¿Por qué no la tratas bien? Espera un poco, espera. ¡Nekmille, vamos! Sí, sí, ya voy. ¡Nekmille! 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 ¡Desde ahora no tienes padre ni madre! ¡Me tratiste! ¡Ya no tengo una hija llamada Aleph! ¡Mamá! ¡Te estoy esperando a la puerta! Nos vemos más tarde Mamá ¿Será el cumpleaños de Zeynep? Como si no lo supiera Creo que se pondría muy feliz si lo celebráramos todos juntos No te preocupes, déjamelo a mí, yo me encasto bien Zeynep, querida, que tengas un lindo día Gracias, abuela Ay, mamá, olvidé preguntarte en la mañana ¿Quién te llamó por teléfono? Era una amiga del antiguo vecindario Pero te demoraste mucho hablando con ella ¿Qué pasó? ¿De qué hablaron? Ay, Zeynep, ¿por qué tanto interés? Son asuntos personales Además, yo soy la mamá, no te debo explicaciones ¿Por qué te pones así, mamá? ¿Por qué de pronto con la jerarquía? No es para que te molestes tanto, mamá ¿Qué pasó, mi gatita? ¡Miau! No es justo, ¿sabes que cuando me miras con esa carita no puedo enojarme contigo? ¿Cómo puedes hacer que me enoje y que vuelvas a enraír en tres segundos? Nunca lo voy a entender Ah, es un talento Quiero que mis seguidores vean esa cara De tomar una foto Zeynep, estamos en medio de la cara No sé Y como hashtag quiero Madre e hija Por siempre Esto se apagó de nuevo Uy, odio este teléfono Te regalaré uno nuevo El mejor que tengan en la tienda Todo para mi gatita hermosa ¿A las flores también les da sed, abuela? Por supuesto Por eso le damos agua, cariño Hay un viejo proverbio Que dice La mano que sostiene la rosa también huele a rosas Oye, papá Y el proverbio es verdadero Mi niña Mira, mi cielo Esas flores también tienen sed Anda, dales un poco de agua Aquí tienes, cariño Apenas puedo controlarme ¿Cómo una madre puede hacer eso? Ser madre no es solo dar a luz Lamentablemente tu esposa no tiene idea de cómo ser madre Pero ella no puede enojarse con su mamá Es tan pequeña Será quien más sufra con el divorcio ¿Crees que no he pensado en eso, mamá? Está claro que nada va a mejorar Lo de hoy lo confirmó No dejes sola a Alia, por favor No te preocupes, hijo Adiós Bien, papá, ¿y tú? De acuerdo, sí Sí ¿Puedo llamarte más tarde? Sí, adiós Llegas tan puntual como siempre, Emel Tengo que hacerlo por el bien de su salud, señora ¿Contenta? ¿Contenta? Será mejor que firmes ese documento Y luego podrás irte de la cocina Tranquilamente No lo hagas más difícil, Cefá No quitaré mi denuncia No subas tanto la voz Hay mucha gente trabajando en este lugar Todos pensarán que no tienes modales Izquierda o derecha ¿Cuál mano prefieres usar? No entiendo Es que quiero saber cuál mano cortar Y cuál no Pero no olvides que necesitas una mano para firmar el documento No quisiera cortarte la mano equivocada Quiero que la firma quede elegible y clara Ahora visualiza el peor dolor que hayas sentido Y multiplícalo Ya que te falte imaginación Yo te mostraré Izquierda o derecha No, está bien, está bien, está bien, está bien Prometo que retiraré la denuncia No es suficiente Vas a firmar ese documento Señora Leosman, señora Leosman Mi palabra es confiable No es necesario que haga esto, por favor Hazlo Por favor, no lo haga ¡Voltenme! ¡No haga esto, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Mi mano, no! ¡Lo firmaré! 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 Si no retiras esa denuncia, ya verás Duplica el monto acordado y tráelo cuanto antes Si no cumples con el plazo Te juro que yo mismo llevaré Esta moledora de carne a tu casa Y cortaré a tu esposa Y tendrás que vivir con eso Suscríbete y no te pierdas nada Suscríbete y no te pierdas nada ¡Suscríbete y no te pierdas nada!